así que vamos a ver qué ocurre ayer yo le contaba sobre una situación que se está dando en el gremio en un gremio profesional de mucha fuerza y de mucho empuje que es la asociación dominicana de profesores y le decía que para el día de hoy está pendiente de conocerse en la cámara civil y comercial del distrito un recurso que procura la posposición de la celebración de las elecciones en razón de que entienden que la comisión organizadora de las elecciones del día de mañana no ha entregado el padrón con la cantidad de miembros de la asociación dominicana de profesores que se han excluido del padrón a los jubilados que a la al entender de algunos tienen derecho de participar y han participado en procesos anteriores y las dos figuras fundamentales que están participando son tres hay una persona que encabeza una una plancha que es quien ha hecho la notificación no es quien ha abierto el recurso para qué la cámara civil y comercial disponga se llama hay una hay una plancha que encabeza un profesor que se llama rené vásquez que tiene la corriente magisterial independiente esa es la plancha que ha presentado el recurso que ayer me lo preguntaban usted yo no tenía el nombre se puede ser de aníbal garcía no sé si la de aníbal pero reneja que se llama es la que ha presentado la impugnación entonces hay otros candidatos que lucen los dos punteros uno es el profesor eduardo hidalgo amigo nuestro que los diputados quieren repetir otra vez diputado por quiere repetir de nuevo la presidencia de la dp repetir no regresar regresar si regresar pero ya lo fue quiere volver eduardo hidalgo miembro del partido de la liberación dominicana y juan núñez juan núñez es de un partido político que alianza país no de frente a amplio perdonante de frente a amplio entonces pero a una coalición de grupo que entonces hay un grupo dentro de los que están los maestros del prm que están apoyando a juan núñez supuestamente están apoyando a un núñez han creado una coalición para enfrentar al profesor hidalgo digo supuestamente porque ustedes recuerdan que yo decía ayer que parece que hay una jugada política interesante de última hora de dejar pasar a hidalgo para que en la próxima legislatura o en el día a partir del 16 de agosto la presidencia de la cámara de diputados pase a mano de julito buscar el mano del actual ministro de educación parece que en un acuerdo o algún arreglo político eso anda rodando por ahí como versión no tengo a la confirmación de si ciertamente eso eso tiene posibilidad de darse no pero es una de las versiones que se han estado tejiendo ahora bien hoy cuando el periódico uno de los periódicos que trata este caso que es el periódico diario libre hace referencia a un tema que ha estado manejando desde la semana pasada y que es muy llamativo y es el tema del presupuesto anual dice que el ministerio yo decía ayer que hay informaciones que se sustentan en datos del ministerio de educación habla de que el adp tiene ingresos entre por más de 400 millones de pesos al año a partir de la cuota del descuento que se le hace a cada maestro quizás esa es la aplicación o una de las razones por la que solo son miembros miembros del adp los que cotizan los que están nombrados en el gobierno en educación y pagan una cuota que se le dé cuenta del salario que reciben por eso los jubilados que reciben una pensión y que no se graba que no se toca en esa parte o los maestros que son maestros porque tienen título pero que no han entrado al sistema no son miembros del adp esos otros reclamos que le hacen al adp para que se abra y pueda tener entre su membresía a ese grupo que está ahí le están pidiendo cuenta dice que la en la página en el portal del adp como que no se dan las informaciones claras del manejo que se le daría a la utilización de esos fondos estamos hablando de 400 millones de pesos al año es una suma respetable y hay un tema hace mucho dinero hay un tema un gremio hay un tema adicional ayer me llamó alguien para darse más datos la cooperativa manera más bueno la cooperativa maneja buen dinero sí muy claro que sí pero pero desde el gremio se maneja la cooperativa pero en el caso de la cooperativa elige diferente si se elige diferente pero en el caso de la cooperativa es un esquema distinto con el manejo de los recursos y con el manejo de los fondos de la cooperativa en eso hay que guardar cierta cierta forma y cierta transparencia hay una observación que me hacía alguien ayer cuando yo es el comentario me llamo para darme una aplicación que me luce interesante yo daba un dato ayer y era que si a un maestro le eligen director del distrito en un concurso de oposición que hace el ministerio al elegir los directores del distrito ya es un funcionario entonces ya no pertenece a la edp no tiene posibilidad de volver a ser miembro de la edp jamás si la educación hace un concurso para técnico en educación y el maestro ganó ese concurso ya jamás tiene posibilidad de ser miembro de la edp en el caso de mi amigo eduardo de algo que fue diputado al congreso creo creo que diputado eduardo de algo si sigue siendo miembro puede seguir siendo miembro si omara que es miembro diputado al parlacencio maraguante ya puede permanecer ahí va ahora como candidata a la vicepresidencia en la dp entonces como que no tiene mucha explicación el actual director del idesco por ejemplo franco él es miembro de la dp aunque un funcionario del gobierno piense qué cosa como que incongruencia qué cosa pasa y en lo que me llamaba ayer para explicármelo cuando un maestro se decide a ser directivo del adp el gobierno el ministerio de educación le paga una suplencia hay un suplente que es pagado por el estado por el ministerio de educación para que ese maestro se dedique a ser dirigente de la dp pero qué pasa cuando este dirigente de la dp va a un cargo público lo eligen diputado por ejemplo le sigue el estado pagando la suplencia y está recibiendo un dinero del estado como diputado o como dirigente de la dp o como director del idesco y entonces el gobierno le paga una suplencia recibe un salario como miembro de la dp y recibe un salario por la posición que tiene es una ayer me lo explicaba cuando yo hablaba de estos temas y yo creo que es una mafia yo no sé si es una mafia pero es muy llamativo es porque son recursos del estado a fin de cuentas pero interesante el proceso vamos a ver mañana lo que pasa con eso mañana son las elecciones si hoy el recurso es el que busca aplazarlas yo le decía que quiere presentar el recurso porque depende que no presentara por ahí van a ver los fallos hoy a partir de información que tengo estoy convencido de que ese fallo va porque ese tribunal me llamaría poderosamente la atención que este tribunal no aplace las elecciones de la dp porque al día de hoy la información que se maneja es de que si las elecciones se celebran mañana miércoles a pesar de que se han unido todos en contra de eduardo hidalgo incluyendo si omar aguante la fuerza del pueblo la alianza de las elecciones se está dando ahora mismo en la dp todos contra el pld y aún así si las elecciones se hacen mañana miércoles gana eduardo hidalgo y dudo mucho que ese tribunal no continúe complaciendo las peticiones contrarias al pld que ha sido lo que ha estado haciendo el tsa consistentemente desde que se produjeron la división de ese partido en el 2019 vamos a ver qué pasa saluda mi hermano la dame jiménez peña pero es interesante es interesante el proceso porque estas informaciones no habían salido antes y esto son novedades son novedades pero la 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 y cuál es la proporción hicieron en cuenta o algo cuál es la proporción de la novedad se encuentra la gente sabe y de algo está en cabeza la realidad es que la fortaleza y mira que yo tengo ese acuerdo con la política en la de pecho tiene ese acuerdo con la existencia misma de la dp pero la realidad es que el liderazgo del pld en la dp es sólido de hecho y el profesor hidalgo y camacho es un trabajo también ahí tiene muchos años de liderazgo el pld ahí en pp y recuérdese que es tal que incluso camacho fue obstaculizador de los programas del propio gobierno al punto que el entonces presidente medina hasta se molestó con él más de una vez con mirar más que con camacho comida y recuerde y esto no lo maneje y otro manejo mi compañero daniel cántara si omar aguante llega con el apoyo del ministro de entonces y que era andré navarro pero porque estaba tan harto de proteger antes que tiene que operar el propio gobierno contra su partido para que ganen ahora están todos juntos contra 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 de hidalgo y al día de hoy la lola el pulso que se toma es que hidalgo gana y por eso yo no dudo que lo echen para atrás para ver cómo 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 se involucra el gobierno a ver si logra cambiar el lugar de algo en una ocasión que le entrevistamos acá dejó saber así medio hora entre serio y en broma que su calidad de dirigente le afectó su relación personal con el entonces presidente danilo medina que era su amigo que era su amigo y si lo contó aquí en un programa bueno pues mire vamos a hacer un tentamen de grasa estaba en de gracia dice que presidente y lo saludaba y lo saludaba y lo invitaban vamos a tomarnos una taza de café santo domingo café del bueno bueno tenemos que ir una publicidad ya tenemos a charly mariotti que es el secretario general del partido de la liberación dominicana con él vamos a hablar sobre buenos resultados de la reunión de ayer del comité político y el tema de la junta central electoral regresamos en breve